hola qué tal amigos pues nada 8 de noviembre día de mi cumpleaños que mi madre me regala un tour un tour por los alpes suizos haciendo el berlina express que es este que está aquí berlina express que se va por los alpes suizos donde está donde está aquí está los alberlinas que se va por todos los alpes suizos iniciando en chur y termina en tirano a ver dónde está tirano aquí está tirano italia o sea que esto es suiza todo esto de aquí es suiza aquí están los alpes y de este lado ya se el norte de italia y aquí está tirano y pues nada es un regalo de mi madre que pues es un tren que se va por todos los alpes suizos un tema no un tren panorámico y pues nada que se ve muy guay y pues nada ya estoy a punto de comprarlos elegir primera clase entonces quiero quiero lo siento aquí no quiero que eso no ni esto sea primer vagón voy a utilizar este y este son dos personas vamos vamos a hacer la compra entonces pues nada ya les digo cómo va a quedar esto saludos